¡Suscríbete! Dejemos el tema al final. A ver, ¿quién tenemos en la línea por allá? Buen día. Hola, buenas tardes. Mi amiguita, ¿cómo te llamas? Karina Quintana. A ver, ¿cuándo naciste, mi querida Karin? El 27 de diciembre de 1986. ¿Y tu hora de nacimiento, por favor? A las 7.45 de la mañana. ¿Y el lugar? Veracruz, Puerto. Bien. Aquí tenemos aquí un planteamiento en donde, señor productor, ¿nos vamos a tener que ir con la cámara 4? Pero, a ver, despacio, nos movemos acá. Vamos a expandir esto para que Karin vea a ella cómo están sus signos. Karin, cuando alguien te pregunte, tú eres Capricornio, ascendente Capricornio, y voy a expandir el mapa para que se vea en la cámara, tienes el Sol en Capri, Neptuno en Capri, este que se llama Juno también, Mercurio casi al final, y te hace ser soñadora, autosuficiente, independiente, y tienes la Luna en Escorpión. Eso, tú eres Tierra, Tierra, Agua. Y generalmente, ambición, doblegación, trabajo, sabiduría, la Luna en Escorpión, auténtica, misteriosa, investigadora, venos en Escorpión, Karin, te gustan las pasiones secretas, subliminales, lujuriosas, voluptuosas, lascivas, concopisentes, mi querida Karin. Y luego, aparte, tienes, beso Gerardo Padilla, la señorita tiene 5 planetas en Escorpión, un amor intenso, insaciable, pasional, desmedido, Karin. Y tienes la fortuna también, Escorpión, amigos poderosos, posiblemente, o gente joven. Y dos hermanas son Escorpión. Aparte de tu luna está en ese signo. Y te has, ahora, eso sí, Karin, tú enojada, en el trabajo Plutón en Escorpión, les dices cómo van los asuntos, intensa, dominante, percibe las cosas, sueñas, captas. ¿A poco ya queda un minuto? Lástima. Pero, mi querida Karin, nada más déjame, es que el chisme está muy bueno, nada más déjame decirme aquí, ah, miren lo que vi, la luna negra en la casa 6, esto significa los amores prohibidos, aguas de enamorarte con una persona del trabajo, del signo cáncer, compañeros, porque, bueno, aquí, y tú, Karin. No, eso ya es imposible. Ya. Yo ya vivo con mi novio. Qué bueno que haces bien. Pero fíjate que si tú pudieras trabajar por tu cuenta, al novio le sacarías canas verdes de celos. Y después, Karin, tienes acá arriba a Plutón, ya lo vimos, y estos planetas que estoy señalando acá abajo, Júpiter y Marte, ¿cuánto tiempo me queda, Pedrito? Bueno, ya no hay tiempo. Karin, necesitamos la carta astral ya bien hecha, esta es una introducción, nada más te diría que el dinero, Sagitarios y Yaris te ayudan, eres una persona muy mística y psíquica, muy dominante a veces con los hermanos, y ya ahora con el nuevo hogar y demás, probablemente sea un hijo, porque ve, la casa 5 rige a los hijos. Entonces, reducimos Karina Quintero en tu mapa, y podemos ver que dónde apuntan, Karin, las líneas rojas, Gerardo, apuntan más a la casa 12, ten cuidado de enemigos ocultos, y por último, Karin, Sol y Neptuno en conjunción, significan percepciones, cosas paranormales y demás. ¿Te gustó esto, mi querida Karin? Sí, sí, te llevo bastante. Gracias, no cuelgues, estamos en contacto, y esta es una pequeña introducción de tu mapa. Vámonos entonces, ahora sí, gracias Karin, al tema. Gracias, no cuelgues.